Si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará Esto no es calidad para los raperos, esto es hip hop para el mundo entero Y aquí te habla la voz de la experiencia, invadiendo tu conciencia Y si la misma basofia te molesta, ahora brega con esta Esto es para el ateo, esto es para el creyente Para el vagabundo, para el decente, esto es para el negro Esto es para el blanco, esto es para los ciegos, esto es para el manco Esto es para mi Dios, esto es para mi tierra Esto es para la paz, también para la guerra Esto es para mis hijos, esto es para mi esposa Esto es para el humilde y la gente envidiosa Esto es para Bush, para Joséín, para Bin Laden Esto es para Fidel, para el Che, para Hugo Chávez Para los que sufren, para los que matan, para los que tiran y se tapan Toma 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 Toma